Bueno chicos, este, solo les quiero decir que muchas gracias a todos los que estuvieron conmigo, pues este tiempo en el que yo estaba en Youtube, ¿no? Quiero decirles que voy a regalar mi cuenta, la voy a sortear, no sé, la venda, pero... Nah, chile, no es cierto, ya, ja, ja, ya estoy de vuelta, estoy de vuelta, ah, pinche gato, ya estoy de vuelta, ya la, la, ya no me voy a ir, tal vez sí, pero pues, Ahorita quiero estar aquí grabándola, quisiera resolver algunos problemas que tenía, como ya les había explicado a mis amigos TheKaiHunder, TheKaiHunderGamer, perdón, TheKingGamerDeath y Quachín, que por el momento les preste mi cuenta para que, pues, subieran videos y así, porque me iba a desaparecer como una semanita, no sé cuándo estarán viendo este video, pero pues estén viéndolo en esta semana, Así que, bueno, pues ya estamos de vuelta, vamos a, va a haber muchos cambios en el canal, y este, que estos vatos se pasaron de Gaber, que dice que me iba a ir dos meses o montón de meses, pero no, no, o sea, no me voy a ir tanto tiempo, o sea, ya regresé, eh, ya resvolví, ya res... Ay, pinche radio, ¿quién se vio? Listo, ya resolví mis problemas, no quiero mencionarlos, pero quiero decirles que hoy inicio una nueva etapa en el canal, en mi vida, en, así, no, al chile. Así que, bueno, muchas cosas van a cambiar, menos aquí la actitud de este vato. Así que, bueno, muchas gracias a lo que me esperaron, eh, este video que subió Quachín y Antonio, eh, de que dijeron que me iba a ir, pero, pues, no me iba a ir, eh, tuvo bastante apoyo, no sé por qué hubo tantos dislikes, creo que por la noticia, porque pensaron que yo me iba a ir y que iba a dejar el canal a ellos, pero no, o sea, solamente les pedí que me lo cuidara un momentito, pero bueno, este, ¿qué más les iba a decir? Eh, pues, gracias a los que se quedaron, a los que no se fueron, es más, este, aumentamos, este, a unos cuantos suscriptores desde que me fui por esa semana. Y, bueno, este, gracias a Quachín y a Antonio, que fueron los que me cuidaron el canal. Y, bueno, eh, quiero explicarles algunas cosas que va a haber nuevos en el canal. Por el momento yo ahorita no tengo internet, está muy, muy caca, muy, pero muy caca, así que tendré que ir a un internet, a un ciber, a un cafe internet, como ustedes le digan. Tendré que ir a subir videos cada semana o cada dos videos a la semana, pero estos videos van a estar muy trabajados. Voy a estarle editándole, grabando con bastantes, eh, youtubers, eh, cosas así, o sea, va, va a ser videos un poco largos, como de 10 minutos mínimo. O máximo 10 minutos, pero sí, o sea, ya no voy a estar subiendo videos así como de diario, 5 videos, 2 videos diarios, un video diario. La verdad es que no puedo, también estoy con la escuela y, eh, será mi prioridad de escuela. Pienso en, en, este, sacar unas calificaciones porque la verdad es que sí lo necesito, porque si no me voy a la gáver del semestre y me voy de la escuela y no quiero andar como un pago ahí pidiendo trabajo o algo así, no sé. Eh, pues, eso pienso hacer, estudiar, espero y ustedes también sea su prioridad del estudio. Así que, bueno, no estamos, no voy a estar tan, tan, este, constante en el canal. O sea, sí, pero un video a la semana o dos videos a la semana, pero muy bien trabajados. Bastante edición, más de 10 minutos, así que espero que los disfruten. Y, bueno, pues, ¿qué más les podría decir? Eh, voy a mejorar bastante la calidad. Ahorita ya tengo un micrófono que se escucha. Ay, ay, fuck, y definición. ¿Qué más me hace que tal? Y, tú, solamente le voy a poner un antipop por aquí, eh, para que se diga un poquito mejor. Es un micrófono de solapo, o sea, no es un profesional de, de condensador. No, o sea, no, no es normal. Eh, ¿qué más le voy a, qué más le podría decir? Que por aquí ya escribí. Y, bueno, este, eh, pues nada, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. También vamos a seguir con los, eh, raps que algunos me habían pedido. Eh, le habían pedido a uno de mi amigo, Quachín, que él subió un sorteo. Y yo me quedé así como, ¿qué pedo? Como que, ¿por qué subes eso a mi canal, cabrón? Pero me dijo que él lo iba a hacer. Tal vez yo escriba la letra y él lo cante, lo rapeé. Y, bueno, eso es algo que sí ya se me da. Escribir y escribo a diario y cuantas cosas. Así que voy a, él va a escoger el ganador. Yo voy a escribir la letra y así él lo va a grabar, tal vez. Y, bueno, pues eso sería todo. También lo de la serie de, lo de la serie de Estoy Solo. Eh, la vamos a seguir. Voy a seguir más constante con esa serie. Cada semana una serie. Otras series en sí. Más series. Son un chingo de series. Más videos. Entre otros juegos. O sea, también el horario que se los vengo a dar. Que el lunes voy a subir Minecraft. Para la próxima semana Minecraft. La próxima semana Minecraft. Y sí, la próxima semana también Minecraft. O sea, todo. Este canal es de Minecraft. Y si ustedes tienen algún otro juego. Me pueden recomendar, pues con gusto. Aquí comentan en los comentarios. ¿Qué onda? Soy el ever del futuro. Y no mames, ¿cómo pude decir? Comenta en los comentarios. No, al chile. Coméntame en la descripción, güey. Ya me voy a la vera. Porque los voy a estar jugando. Y tal vez estoy pensando en comprarme un teléfono. Estoy buscando uno bueno, chido. Que soporte bien chido los juegos. Para poder jugar. Y ya no pueda estar con este. Que tengo que nada más sirve para el puro Minecraft. Así que, o sea. No es que no me guste. Si no sé. Vamos a subir la música. Estoy ya para hacer el siguiente. A la verga. No mames. Ya. Adiós. Adiós. Adiós.